...enamorada, ¿dónde están las chicas enamoradas? ¿Dónde están las chicas enamoradas? Las chicas que van a ser amados están embarazadas con un viejito De mi amigo Juanito El hombre es joven todavía ¿No es cierto? Joven o no, ¿no es cierto? Todo sabe ¿Dónde está la vida? 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 No, no sé Sí o no No sé eso Seguimos bailando mejor Ahí Rompe la cadena Sí, sí, sí Ahí Otra bala, otra saludos Ahora ya no le decimos que no No lo haría de los amados Sí, ahí No lo haría de los amados No lo haría de los amados No lo haría de los amados ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la pasarela? ¿Dónde está la bandida? ¿Dónde está la bandida? ¿Dónde está la bandida? ¿Los madones? ¿Dónde están? ¿Dónde sí? ¿Parece que no hay felixpado uno? ¿Dónde está el quién? ¿A la otra o la moja? ¿A la dos? Muy bien, ¿qué tiene? ¿Nadie tiene esa posibilidad? no se han conseguido bien balón de San Luis de Bollongo eso vamos bailando vamos bailando vamos a hacer esa vamos a hacer esa y por acá saluditos a la gente de Sentiré todo más para que lo disfruten el sacajillo si, si, si Zanme junto gola, gola oh, oh, oh 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 oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!